Bienvenidos a todos, a las autoridades presentes, autoridades locales, legisladores, expositores, socios, productores, amigos de la prensa, dirigentes de otras instituciones, jefes de las fuerzas de seguridad, etc. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes hoy nuevamente una nueva apertura de tranqueras para lo que va a ser esta 88ª exposición rural, este acto simbólico que decidimos en esta oportunidad hacerlo un poco más descontracturado, pero que tiene que ver con esto, con el puntapié inicial a una gran semana de muchas expectativas, de mucha tensión por parte de la industria, del comercio, de toda la región, que va a mostrar su potencial productivo, que va a mostrar todo el poder que tiene esta gran región del norte de Santa Fe. Y bueno, con muchas expectativas puestas, realmente es muy largo el camino recorrido, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero invertido y mucho tiempo de muchas personas, tanto de la institución, como de la firma comercializadora, como de los expositores, para armar esto que tiene que ver, como dije, con mostrar la gran vidriera del campo, de la agricultura, de la ganadería, pero también del comercio y de la agroindustria y de las instituciones. Son prácticamente todas las comisiones que tiene esta sociedad rural trabajando, porque si bien hay una comisión de exposición, que es la que más se lleva al hombro este evento, pero también está la comisión de mantenimiento del predio, que hace posible que el predio esté como ustedes lo pueden disfrutar, impecable, está la comisión de multiespacio, que ha hecho un gran esfuerzo también por poder poner esta apuesta, esta gran infraestructura que estamos dándole uso también en esta exposición. Y bueno, la comisión de gremial, que también tiene su importancia en esta exposición, porque esta exposición tiene también la captura de la atención de toda la parte política, de la parte institucional que se acerca durante toda la semana y que nosotros obviamente estamos atentos para recibirlo y para poder compartir con ellos todo lo que tenga que ver con el aspecto gremial que la institución lleva adelante con gran responsabilidad. ¡Gracias!